Con la bendición y corte de cinta se habilitó un nuevo piso para el dictado de las clases del Colegio del Sagrado Corazón con tres aulas amplias y confortables. Participaron de la ceremonia padres, alumnos, docentes, autoridades y personal retirado, además de delegaciones del Jardín Patito Feo y del Instituto Monseñor Robinó. El padre Martín Capillán del Colegio bendijo las nuevas instalaciones que se levantaron en el segundo piso del edificio. La obra se puso en marcha a fines del año pasado y durante el receso estival se trabajó intensamente para su conclusión. Esta inauguración es el reflejo del crecimiento sostenido de nuestro colegio. Es el resultado del aporte incondicional de los tutores y de los docentes. Es muestra de compromiso de todos por hacer de esta institución un lugar cada vez más confortable para llevar a cabo esta maravillosa tarea de educar, expresó la doctora Paola Conti, representante legal de la comunidad educativa. Gracias por ver el video. Gracias.